Muchos vendrán de Oriente y Occidente al Reino de los Cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el tiempo de Adviento que vamos comenzando de veras nos lleve a encontrarnos con el recién nacido para que transforme nuestro corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el Evangelio hoy aparece aquel oficial romano que va a ser modelo de fe por las palabras que le dice a Jesús. Cuando yo le digo a un criado, Señor, ve, hace esto y lo hace. Entonces, tiene totalmente la fe puesta en el Señor Jesús. Que no es necesario que vaya a su casa a curar a su criado. Con que Jesús diga una palabra, lo que el Señor pronuncie es lo que se va a cumplir. Y el Señor entonces lo pone como modelo de la fe. También a nosotros quizá hemos encontrado en la vida personas que han sido ejemplo para nuestra vida. Ya sea en la vida de la fe, en la comunidad, en la parroquia, en el grupo, o en la vida comunitaria, en la vida familiar. Siempre hay un testimonio que nos edifica por la manera en la que va viviendo su vida, su compromiso como cristiano. Entonces, hoy podemos agradecerle a Dios a aquellas personas que hemos conocido y que con su vida nos van edificando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.